Hola que tal amigos como están recibiendo un cordial saludo y bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión vamos a aprender a hacer el nudo tusa o concha de curito como lo llaman aquí en los llanos orientales que nos sirve para rematar riendas y cualquier tipo de apero que fabriquemos vamos a darle para este tejido vamos a trabajar con una agujita capotera o agujita sin cosero y con cordón seda de 2 milímetros para desnebrarlo fácilmente vamos a abrir un poco el ojo con un cuchillito o algo nos ayudamos para abrir el ojo y vamos a calentar la punta del cordón y lo que hacemos es que lo estiramos un poquito así para que pueda pasar fácilmente por el ojo para que ustedes de pronto no se vayan a quemar pueden usar también un alicate lo calientan con un alicate lo machucan acá y ya así ya lo pueden enhebrar listo le damos un buen pasante para no tener problemas que no esté saliendo el hilo y vamos a la otra punta para este caso vamos a usar 5 metros de cordel de cordón seda de 2 milímetros vamos a la otra punta hacemos un nudito aquí ajustamos un poco con la ayuda de una pinza o un alicate cortamos un poco el sobrante y quemamos vamos a ingresar nuestro hilo en la parte de abajo de el nudo vamos a ingresar por acá nos ayudamos con el alicate mucho cuidado que no dicen nada a punzar con la aguja y pasamos todo el hilo ahora vamos a dar media vuelta y volvemos a ingresar por el mismo sitio pasamos todo el nilo y aquí nos queda ya media manila cubierta lo que vamos a hacer es que ajustamos un poco no mucho y vamos a dar otra media vuelta pero a la inversa ingresando por el mismo sitio nuevamente de esta manera completamos la circunferencia de la manila pasamos todo el cordoncera nuevamente ajustamos un poco y ahí tenemos listo nuestro planteo para iniciar el nudo les recomiendo que utilicen una agujita roma le quitamos la punta con una lima o una lija para que no se reen la manila vamos a mandar el hilo hacia atrás y vamos a ingresar por la parte de atrás del hilo que rodea la manila entrando por encima del hilo del inicio del hilo pasamos todo el hilo ajustamos y llevamos hacia la parte de atrás hacia atrás y ajustamos y repetimos el procedimiento siempre quedando bien ajustadito el nudo que vamos haciendo pasamos nuevamente todo el hilo y ajustamos hacia atrás repetimos el procedimiento y eso es lo mismo que vamos a hacer durante todo el nudo pasamos por encima del hilo que acabamos de sacar y ajustamos hasta darle la vuelta a la manila ajustamos bien y llevamos hacia atrás una vez más pasamos y le vamos a dar la vuelta a la manila hasta que lleguemos al principio donde iniciamos el nudo hemos dado la vuelta y hemos llegado a donde iniciamos con nuestro nudo ahora el paso a seguir es ingresar por una de las orejitas que dejamos al hacer el nudo de la primera columna o la primera fila va dejando una orejita por esa orejita vamos a ingresar y repetimos el mismo procedimiento es exactamente igual solo que esta vez vamos a ingresar por las orejitas o por la curvita o la vuelta que dejó el nudo de la primera fila hacemos el mismo procedimiento ajustamos bien y llevamos hacia atrás ajustamos y seguimos por la orejita siguiente ahí hay una ahí está la orejita que se formó al pasar el primer nudo por ahí vamos a ingresar ajustamos pasamos todo el hilo y ajustamos hacia atrás ahí ya arrancamos con la segunda fila de nuestro nudo vamos a repetir este procedimiento hasta que lleguemos a la parte de abajo donde está la argolla y así llevamos nuestro nudo llevamos por la mitad entonces recordemos entramos por la orejita que deja el nudo de arriba repetimos el procedimiento el nudo es muy sencillo pero requiere mucha paciencia es un nudito que nos lleva alrededor de una hora hora y media su tejida pero que es un nudito que vale la pena es muy bonito tiene muy buena presentación para un próximo video les voy a enseñar como se fabrica este nudo de dos o más colores y también voy a hacer un video enseñándoles como se hace sin aguja mucho más práctico más fácil solo que lleva otro procedimiento ya estamos terminando nuestro nudo vamos a hacer una otra pasadita para arrimarnos más al centro del nudo si le pone muy duro el nudo se aprieta mucho ayudémonos con un alicate la idea es que jalemos de forma recta la aguja porque si empezamos a maquiarla como es tan débil en la parte del ojo siempre se termina partiendo ajustamos entonces miramos que ya haya tapado todo nuestro hilo de costura de seguridad y lo que hacemos es que vamos a pasar la aguja de un lado a otro por dentro de la riata de ajuste de la argolla la pasamos bien por ese lado que nos quede recostado al lado izquierdo y ahí vamos a continuar el tejido normal realizamos otra vez un tejido ajustamos y ahí ya empezamos lo que es el remate del nudo tiramos fuerte del nylon y ajustamos el nudito vamos a avanzar un paso más hacia adelante con un nudito más ajustamos y pasamos la aguja hacia el otro costado nuevamente aseguramos fuerte tiramos fuerte para que el nudo se compacte ahí en esa parte y vamos a continuar tejiendo hacia adelante unas dos o tres veces más vamos a tejer vamos a tejer dos veces más ya para darle el último paso o la rematadita a nuestro nudo cortamos dejando un buen pedacito por ahí un centímetro y derretimos el sobrante dejamos que se queme bien que se consuma y ahí vamos a hacer el remate el sello para que no se nos desbarate el tejido y listo amigos eso es todo así queda el nudo de tusa o concha de curito y bueno amigos hasta aquí un video más de su talabartería la potra saina si este video les ha gustado no olviden suscribirse darle like compartir y darle click en la campanita de notificaciones para que youtube les informe cuando subamos un nuevo video compartan y hasta la próxima